Bueno, buenos días. Bienvenidos a este seminario del Departamento de Química y Física Aplicada de este mes de octubre. Y me han dicho que presente al profesor Luis Manuel Frutos, que nos va a dar una charla sobre control mecánico del proceso de fotovoltaquín. Voy a hacer una breve semblanza para que sepan cómo quién es Luis Manuel. Luis Manuel estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, donde se licenció, y posteriormente, en 2004, fue doctor, actuó el premio extraordinario, e hizo estancia por doctorales después de su tesis en la Universidad de Siena y en la Universidad de Murillo. Posteriormente regresó también a la Universidad de Alcalá en el Departamento en ese momento de Química Física y se incorporó con un contrato Ramón y Cajal. Y desde 2012 es profesor titular de la Universidad de Alcalá y el año pasado tuvo la cátedra en la misma universidad. ¿En qué ha trabajado Luis Manuel? Pues hizo su tesis en fotoquímica teórica con Odis Castaño y posteriormente siguió desarrollando todos los conocimientos de fotoquímica en las distintas estantes. Hasta que voy a resumir solo en una frase, ¿no? Que es lo que a lo que se dedica prácticamente él es a hacer fotoquímica, ¿no? Utilizando... Si lo tengo para aquí, porque lo había puesto para... No, a final, porque es un resumen de... A lo que se dedica es a estudiar el fotoprocesos en moléculas, en sistemas biológicos, usando métodos multiconfibracionales y dinámica molecular. Y también hace estudios de sistemas fotoactivos relacionados con las fuerzas mecánicas. Además, ha hecho estudios de fotobiología, de procesos con proteínas, etcétera. Y aparte de hacer desarrollos teóricos, como él es un desarrollador de Molcast, ha publicado artículos y tiene software de Molcast, y fundamentalmente del Open Molcast, que es de Estados Cetados y de dinámica semiclásica. Bueno, estoy bastante enterado. Y luego, también es interesante porque él, aparte de hacer desarrollos teóricos y metodologías sobre la fotoquímica, también trabaja con grupos experimentales, tanto en España, en Europa, e incluso en Estados Unidos, con lo que interacciona y muchos artículos que tiene son con grupos también experimentales. Ha dirigido siete tesis doctorales hasta el momento. Y es, actualmente, el director del Instituto de Química de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo se llama? Ander del Río. Ander del Río. Ander del Río. Ya me enteré quién era, que era una persona muy ligada a Alcalá. Y luego, también, pues, ha recibido premios de aquí en España. Y ha recibido, y había destacado solo dos premios que recibió uno por el Centro de Mecánica Condulatoria de París, y otro que recibió de la Academia Europea. Y creo que, Iván, esto más o menos resumo, y creo que va a ser interesante la charla que nos va a dar sobre control mecánica procesal. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a ver este seminario. Tengo muchos amigos aquí en la Universidad Autónoma y, bueno, pues eso, estoy encantado de poder contaros un poco lo que hemos trabajado en los últimos años. El título es Control Mecánico de Procesos Fotoquímicos. Y la idea que hay detrás de esto, que ahora un poco desarrollaré, es que intentamos modular las propiedades de distintos procesos fotoinducidos utilizando fuerzas mecánicas. Entonces, un poco en consonancia con lo que es la mecanoquímica, concretamente más próximo a la mecanoquímica covalente, donde lo que se persigue es aplicar fuerzas a nivel molecular de manera bastante controlada. Y, bueno, esas fuerzas generalmente inducen procesos químicos, reacciones químicas. Entonces, lo que nosotros intentamos es utilizar esas fuerzas para controlar procesos fotoquímicos en general. Entonces, es lo que hemos llamado nosotros mecanofotoquímica. Entonces, bueno, un poco es eso, el control mecánico de procesos fotoinducidos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción donde os comentaré algunas ideas básicas, fundamentales, que manejamos, y después un poco discutiré qué herramientas hemos desarrollado y qué estudios hemos llevado a cabo tanto para el control, sobre todo propiedades fotofísicas más relacionadas con la diferencia de energías entre estados electrónicos, entonces procesos de absorción, de emisión, procesos de transferencia de energía, como también el control en sí de reacciones fotoquímicas. Bueno, la aplicación de las fuerzas mecánicas a nivel práctico, hay varias maneras de hacerlo, siempre de manera controlada, es decir, en el ámbito de la mecanoquímica covalente. Por ejemplo, una posibilidad es utilizar AFM, microscopía de fuerza atómica, adaptado. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos es un reactivo, este doble enlace, estos compuestos, sobre un soporte tenemos el otro reactivo y, bueno, lo que tenemos aquí es una divisalde, se induce una reacción de manera más o menos controlada e inducida mediante el uso de fuerzas mecánicas. Otra estrategia habitual para llevar a cabo estas reacciones es utilizar lo que se conoce como sondas moleculares de fuerza, donde, por ejemplo, en este caso esa sonda es un interruptor molecular que tiene dos estados, aquí tenemos el estado cis y el estado trans. Esos dos estados corresponden a una distancia de los extremos distinta, esos estados son interconvertibles utilizando luz, y cada uno de los dos induce una tensión distinta sobre la molécula que reacciona, sobre este compuesto que habitualmente se denomina mecanóforo, cuando ese fragmento molecular está sometido a fuerzas y se produce algún tipo de reacción en él, es el término que se utiliza, entonces se puede cambiar, por ejemplo, si esto tiene una reactividad determinada, se puede cambiar la velocidad de la reacción. Otra posibilidad a nivel experimental es tener ese mecanóforo unido a dos fragmentos poliméricos, que si se trabaja con ellos en disolución y utilizando ultrasonidos, pues es posible que los movimientos inducidos por los ultrasonidos en los polímeros se transmitan de alguna manera, aquí se controla menos la intensidad de la fuerza, pero se transmitan a la especie reactiva y eso genere, induzca una reacción química. Y también muy habitual es el uso de polímeros. Los polímeros se pueden diseñar de tal manera que tengan dentro anclados las moléculas, los mecanóforos, y aplicando una tensión, un estiramiento mecánico, macroscópico, eso se traduce, bueno, en este caso, por ejemplo, en la ruptura de un enlace y simplemente se observa el cambio de color porque el cromóforo pasa de un estado a otro. Entonces esa transición está provocada por fuerzas mecánicas. Hay otros ejemplos como quimio-luminiscencia inducida también por luz, o sea, por fuerzas mecánicas, también utilizando polímeros y otros. En contraposición un poco con esa mecanoquímica covalente, tenemos la mecanoquímica clásica, digamos, que se conoce desde hace mucho, donde básicamente lo que se hace, aquí tenéis un ejemplo, esto es un molino de bolas, donde básicamente se tiene un reactivo que es sólido y el impacto mecánico sobre ese sistema puede inducir reacciones químicas en ese sistema. Se está desarrollando bastante últimamente, se está investigando bastante en este campo, porque, bueno, tiene algunas ventajas en principio sobre otro tipo de procesos, de formas de inducir una reacción, por ejemplo, el insolvente apenas se usa o está en cantidades muy bajas. Entonces, bueno, a nivel de laboratorio se está investigando bastante, pero incluso a nivel industrial también se usa. Es algo que se viene usando desde hace muchísimo tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que inducen estas fuerzas sobre estos compuestos que reaccionan, sobre estos mecanoporos? Para entender eso, podemos analizar qué es lo que le pasa a las superficies de energía potencial de un sistema que puede reaccionar cuando se aplican fuerzas externas. Entonces, aquí tenemos un modelo muy sencillito, tenemos un mínimo y un estado de transición, entonces esto podría corresponder a una reacción química donde tenemos una cierta energía de activación del proceso, tenemos una cierta energía de activación, una barrera energética, y, de entrada, lo primero que ocurre cuando aplicamos unas fuerzas concretas, por ejemplo, un par de fuerzas, que sería lo más sencillo, es que estos puntos de equilibrio se van a desplazar. Van a cambiar, por un lado, la estructura, el mínimo, lógicamente, si aplicamos una fuerza que tenga un módulo concreto, ese mínimo se va a desplazar y lo mismo le va a ocurrir al estado de transición. De hecho, los nuevos puntos estacionarios, donde el gradiente es cero, van a cumplir, lógicamente, que la suma de las fuerzas, la externa y la interna, es igual a cero. Entonces, esos desplazamientos generalmente son muy pequeños. Ya no es que tengamos un gran desplazamiento del mínimo, del estado de transición, más teniendo en cuenta que las fuerzas que aplicamos son generalmente fuerzas como mucho del orden de un nanonewton, muchas veces menores de un nanonewton. Entonces, los cambios son muy modestos. Pero sí que eso afecta grandemente a la topología de la superficie de energía potencial, porque no es sólo el hecho de que cambien la posición de los puntos estacionarios, sino que esa fuerza que está aplicada desarrolla un trabajo a lo largo de un camino determinado. En este caso, por ejemplo, el camino para ir desde el mínimo hasta el estado de transición, a lo largo de ese camino, del camino de reacción, vamos a tener un trabajo, si la fuerza es constante simplemente en producto de la fuerza por el desplazamiento, y eso va a afectar la topología. Por ejemplo, aquí en esta curva de energía potencial, esquemática también, lo que tenemos es una superficie, bueno, una curva en verde correspondiente a fuerza igual a cero, y otra en rojo, donde estamos aplicando una fuerza constante. El trabajo que desarrolla esa fuerza va a ser lineal, si la fuerza es constante, es lineal. Bueno, por simplicidad esto es la coordenada mecánica, es decir, a lo largo de la cual estamos aplicando esa fuerza, y la topología de la superficie de la curva de energía potencial va a cambiar. Tenéis ahí una animación con eso mismo visto en una superficie de dos coordenadas. Entonces, como vemos, los mínimos van cambiando a medida que se va aplicando la fuerza, los mínimos van cambiando, se va desplazando no sólo la posición de los mínimos, sino la energía relativa. De hecho, por ejemplo, en este caso, lo que vemos es que incluso la energía relativa cambia. En un caso, este producto, si es un producto, estaría por debajo de energía, con respecto a la situación inicial donde estaba por encima. Luego, se puede afectar, por supuesto, las condiciones de equilibrio, las poblaciones que hayan equilibrio, también se puede afectar la cinética del proceso. Bien, entonces, con respecto a la implementación de estas ideas en el estudio de la absorción y de emisión de compuestos, fundamentalmente, hemos visto que, efectivamente, aplicando una fuerza, sobre todo en sistemas que tienen una cierta flexibilidad, es posible cambiar, por ejemplo, en este caso, el espectro de absorción, la longitud de onda y la forma que tiene el espectro. Este es un interruptor molecular, el acero de seno, tiene dos estados, Z y E, o cis y trans. Y, bueno, aplicando fuerzas de distinta intensidad, pues cada una de esas transiciones responde de una manera distinta. Por ejemplo, en este caso, la transición S0-S1 para el trans, la energía excitación se desplaza hacia energías menores, desplaza hacia el rojo y, por ejemplo, la S0-S2 al contrario, hacia el azul. En otros casos, pues, bueno, tenemos desplazamientos de distinto tipo. Es decir que, efectivamente, las moléculas pueden responder, un cromóforo puede responder a una fuerza concreta. En este caso, es un par de fuerzas específico, aplicado en determinados puntos, ¿no? Sin embargo, uno se puede plantear si es posible saber qué tipo de fuerzas son las mejores para modular esas propiedades en un sentido u otro, ¿no? Entonces, para ello, un modelo muy sencillo que podemos proponer se va a basar en aproximaciones cuadráticas de la superficie de energía potencial y tienen que ser cuadráticas porque, bueno, ya sabéis que el gradiente de la energía, cuando tenemos un punto estacional, es menos el vector de fuerzas. Y si queremos describir cómo varían las fuerzas, lo mínimo que necesitamos es una aproximación cuadrática. Entonces, si describimos, por ejemplo, dos estados, tenemos un estado que puede ser, vamos, generalmente el estado fundamental y un estado excitado, podemos expandir ambas superficies hasta segundo orden y analizar qué es lo que le pasa a la energía excitación, a la diferencia de energía en función de las coordenadas. Y a partir de ahí, si estamos aplicando, si aplicamos una fuerza concreta, esa fuerza concreta la incluimos dentro de, vamos, simplemente buscamos el punto de equilibrio, el nuevo punto de equilibrio en el estado fundamental, por ejemplo, el punto de equilibrio inicial caería por aquí, aplicamos una fuerza determinada y el punto se mueve a esta situación. Entonces, a partir del conocimiento de esa fuerza externa, pues podemos determinar cuál es la energía excitación. Si desplazamos hacia el rojo, si desplazamos hacia el azul, etc. No obstante, como os decía, podemos plantearnos cuáles son las fuerzas óptimas y, en ese caso, simplemente lo que tenemos que hacer es una optimización restringida o una posibilidad que es hacer una optimización restringida. Entonces, lo que tenemos son isocontornos y aquí tenéis el estado fundamental donde los isocontornos corresponden a fuerzas constantes, módulo de la fuerza constante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tanto estado fundamental como excitado. Todos estos puntos corresponderían a fuerzas que en módulo son iguales, no en dirección, por supuesto, y lo que tenemos que localizar son tanto el punto que corresponde al máximo decrecimiento de la energía y de la diferencia de energía como la máxima variación, el máximo aumento, ¿no? Con respecto a la transición en ausencia de fuerzas, a la energía en ausencia de fuerzas, podemos predecir cuál es el máximo decrecimiento y el máximo aumento. Para eso, bueno, en este modelo lo que aplicamos es una optimización restringida utilizando el método de Lagrange y, bueno, simplemente optimizamos el módulo de la fuerza sujeto a la condición de que la diferencia de energías entre los dos estados sea igual a una constante y, bueno, pues se puede obtener tanto la geometría óptima, aquella que da lugar a una máxima variación, ya sea positiva o negativa de la energía excitación, como la fuerza óptima. Ambas cosas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo. Esta molécula semivulvaleno tiene una cierta energía excitación. Además, da un proceso químico a temperaturas relativamente bajas que consiste básicamente en que este enlace se rompe y se forma uno análogo aquí, ¿no? Es un compuesto disaromático, creo que se denomina. Bueno, esto es una transición de COPE, un agrupamiento de COPE. La cuestión es que si buscamos las fuerzas óptimas, si aplicamos este modelo y buscamos las fuerzas óptimas que mejor modulan la diferencia de energía entre el estado fundamental y el primer estado citado, encontramos estas fuerzas de aquí. Y, de hecho, podemos obtener la respuesta mecánica óptima de este sistema, es decir, los límites por encima de los cuales no se puede ir, los que provocan la mayor variación en la energía excitación. En ausencia de fuerzas es más o menos 6,1 eV. Y esta rama de abajo nos da el máximo decrecimiento posible, es decir, con un nanonewton no podemos ir por debajo de 6, más o menos, ni por encima de 6,2, 6,3. Bien, entonces, no obstante, una vez que se determinan esas fuerzas óptimas, una pregunta que nos podemos hacer es cómo podemos aplicar a nivel práctico esas fuerzas. Entonces, una posibilidad es recurrir en primera aproximación a los pares de fuerzas, porque en muchas ocasiones los métodos experimentales se pueden traducir en pares, básicamente, o se pueden simplificar en pares de fuerzas. Cuando estamos utilizando AFM, por ejemplo, para aplicar unas fuerzas sobre el sistema, a veces se pueden entender, o en un polímero, por ejemplo, cómo un par de fuerzas estamos estirando en dos posiciones concretas. Entonces, se puede hacer ese análisis, analizar de manera sistemática, utilizando esa aproximación de segundo orden, de manera sistemática, todos los pares de fuerzas que se pueden aplicar sobre la molécula. Tenéis ahí la matriz correspondiente a esos pares de fuerzas, y bueno, en este caso concreto, en este ejemplo, el par de fuerzas que tiene una contribución mayor, corresponde a una fuerza aplicada sobre los átomos 5 y 6, bueno, con esta numeración que correspondía a ese enlace que en el reagrupamiento de COPE, en la transposición de COPE, tiene lugar. Bien, se pueden también analizar sistemas molecularmente un poco más complejos, teniendo en cuenta la simetría, bueno, es básicamente lo mismo, solo que en este caso, pues bueno, tenemos un sistema que tiene movimientos en el plano, fuera del plano, y bueno, se pueden hacer análisis similares, tanto dentro del plano, ¿de acuerdo?, donde básicamente, por ejemplo, es muy esperable, a priori, hay muy poca variación, muy poca variación de las longitudes de onda de excitación, tenéis aquí el espectro desde cero hasta un nano newton, bueno, este es lambda, la longitud de onda de excitación, y bueno, prácticamente los máximos no cambian, solamente estos son tres transiciones distintas, este sistema tiene tres transiciones ópticamente activas, de baja energía, S0S1, S0S4 y 11, entonces bueno, hay muy poca variación, es decir, este sistema responde muy poco a fuerzas mecánicas, pero sí que es cierto que fuera del plano la situación es distinta, bueno, tenéis ahí algunas representadas, algunas de las variaciones óptimas, obtenidas con este modelo, para las distintas transiciones, C0S1, 4 y 11, y bueno, pues lo que vemos es que efectivamente, si se consigue aplicar ese tipo de fuerzas, el espectro sí que tiene una respuesta un poco mayor, tenéis ahí las variaciones igual que antes, es de cero hasta un nano newton, de S0S1, S0S4 y S0S8, que es la resultante, ¿no? Bueno, de hecho, esta información se puede utilizar incluso para el diseño experimental, y en este caso, estos datos existían ya, son datos experimentales, con sondas de fuerza, son cadenas alinfáticas de distinta longitud, se pueden inducir cambios similares a los que se están prediciendo con estos cálculos, y efectivamente, lo que se observa es que es posible modular en un cierto rango, es posible modular tanto S0S1, S0S4 como S0S11, es posible modular la longitud de onda de excitación. Bueno, no entra en mucho detalle, pero también hemos desarrollado un algoritmo que utiliza superficies de energía potencial completas en lugar de aproximaciones de segundo orden, que explora sin más las superficies de energía potencial buscando los puntos óptimos, y esto puede ser útil cuando o bien la aproximación de segundo orden deja de ser válida por algún motivo, y no es tan infrecuente, en el momento que tenemos modos normales de baja frecuencia o que participan en las fuerzas óptimas, vamos a tener desplazamientos grandes y ya el error se puede empezar a acumular. Entonces, hemos desarrollado un algoritmo que explora las superficies y va determinando esto mismo, pero de manera, digamos, precisa dentro de la elección del método para la estructura electrónica que hayamos decidido. Y de hecho, por ejemplo, en algún caso, como es el que enseñaba antes en el Pireno, las predicciones de algunas de las distorsiones, algunas de esas fuerzas óptimas, no son del todo precisas, incluso para fuerzas relativamente bajas. Bueno, esto con el algoritmo se corrige, por supuesto, ya que los puntos son exactamente los obtenidos sin necesidad de hacer ninguna aproximación. Bueno, y por último, también en cuanto a modular, sobre todo diferencias de energía entre estados electrónicos, también se puede aplicar a otros procesos, como puede ser la energía de excitación, la variación en la energía de excitación triplete, o incluso en la transferencia electrónica, transferencia de carga, fotoinducida... No obstante, bueno, como ejemplo para la transferencia de energía triplete, este sistema es un oxadipimetano, la reacción que da este tipo de sistemas se inicia... El estado triplete se inicia con un fotosensibilizador, entonces se forma este birradical. No obstante, puede haber transferencia de energía entre ambos grupos, entre el carbonilo y el doble helacen. Y bueno, en este caso concreto, además, se complica con el hecho de que tenemos las conformaciones. Pero tampoco es un problema, porque esas conformaciones se pueden tener en cuenta todas. De hecho, por ejemplo, aquí a 0 nanonewtons, pues tenemos, creo que eran 8 conformaciones con sus poblaciones. Aquí tenemos el cuadro de las poblaciones de los distintos isómeros en función de la fuerza. Entonces, bueno, a medida que aplicamos una fuerza creciente, pues la superficie de energía potencial, como decía, se va modificando y de hecho van desapareciendo algunos de estos conformeros. Tenemos únicamente 3 a 1 nanonewton y solamente quedan 2 para fuerzas altas ya en el límite cercanas a los 2 nanonewtons. Bien, pues simplemente en ese caso, teniendo en cuenta todos ellos, pues se puede estudiar cada uno por separado y al final lo que se observa es sin más la suma de todas esas contribuciones, de todos los conformeros. Y bueno, pues lo que observamos es que efectivamente la energía triplete de este sistema está variando. Varía en función de la fuerza aplicada, de 0 a 2 nanonewtons. Varía, pues bueno, no excesivamente, pero hasta unas cuantas kilocalorías por mol. Bien, y otro ejemplo más, muy rápido, el retinal, que es un cromóforo presente en las rhodopsinas, algunas proteínas que entre otras cosas se encargan de la visión en mamíferos. Bueno, pues el estado triplete de estos sistemas también se puede estudiar en qué medida es posible modular con fuerzas mecánicas la energía excitación triplete de estos sistemas. Y lo que encontramos es que, bueno, curiosamente algunas torsiones que parecen ser significativas biológicamente, porque los distintos retinales, estos cromóforos, en distintas rhodopsinas, a la hora de modular la energía excitación, están muchas veces asociadas a estas torsiones, tanto el pretwist del enlace que fotoisomeriza, como esta betallorona. Entonces lo que encontramos es que efectivamente esas coordenadas, cuyo cambio está inducido mecánicamente y con el criterio de que son de mínima fuerza, esas coordenadas son las que son relevantes para modular la energía excitación triplete. Bueno, tenéis ahí las mismas, son las ecuaciones de antes, bueno, solo que presentadas gráficamente. Y bueno, entonces con esto un poco cierro la parte de lo que es la modulación, sobre todo de energías de excitación, tanto de absorción como de emisión, se pueden aplicar también en procesos de emisión. Y os comento algún ejemplo específico de control mecanoquímico, bueno, de control mecánico, si queréis, de procesos fotoquímicos, de reacciones fotoquímicas, lo que hemos llamado mecanofotoquímica. Entonces, bueno, simplemente así en modo introductorio, utilizando también superficies de energía potencial para entender lo que está ocurriendo en un proceso fotoquímico, no es nada infrecuente encontrarnos con que, bueno, partimos, esto siempre ocurre, partimos casi siempre del estado fundamental, del estado electrónico fundamental, por ejemplo, una situación muy habitual es que sea un singlete, entonces el singlete en el estado fundamental y tenemos algún estado excitado, por ejemplo, el primer singlete excitado. Bien, en este caso, entonces, tras la absorción de un fotón, el sistema lo que va a hacer es evolucionar, a decaer de nuevo al estado fundamental, ya sabéis que hay muchas vías de desactivación, una bastante frecuente es que haya cruces entre esos dos estados. Esos cruces se denominan intersecciones cónicas por la forma que tienen del doble cono y además son cruces muy eficientes, son vías muy eficientes para el decaimiento al estado fundamental. Bien, pues, aplicando un modelo sencillo, hemos demostrado que la aplicación de fuerzas mecánicas afecta a la topología que tiene este doble cono, de hecho, aparece a la hora de describir, en primera aproximación, en aproximación lineal, la forma que tienen las superficies en torno a ese punto, al tip del doble cono, lo que vemos es que la aplicación de una fuerza externa en concreto, la proyección o la componente en lo que se conoce como el branching plane, que es el plano donde la degeneración energética desaparece, que está definido por X1 y X2, por esos dos vectores. Si la fuerza que aplicamos tiene alguna componente en ese plano, la topología de la intersección cónica cambia. Cambia lo que se conoce como la inclinación de esa intersección cónica. Tenéis ahí una animación de lo que ocurre cuando aplicamos una fuerza. De hecho, esa fuerza puede hacer cambiar la intersección cónica de una forma que llamamos apuntada, que sería esta de aquí, a una forma inclinada, que es la que se ve al final de la animación. Sería esta de aquí, donde tenemos las dos superficies que tienen la misma inclinación. En el primer fotograma, digamos, tienen inclinaciones distintas. Una es positiva, otra es negativa. En el último fotograma tienen inclinaciones similares. Bueno, y eso se traduce, por supuesto, en que, o bueno, debería traducirse en que puede haber un cambio en la fotoreactividad, en el comportamiento fotoquímico de estos sistemas. Y, por ejemplo, un caso es la fotoquímica del benzeno. Entonces, estudiamos el benzeno donde aplicamos una fuerza intencionadamente en estos dos metilos. y lo que observamos es que la reacción fotoquímica correspondiente, esta reacción que tenéis aquí, correspondiente al benzeno, a fuerza cero se corresponde con una intersección cónica que llamamos apuntada de este tipo. Por cierto, estas intersecciones cónicas suelen estar relacionadas con la fotoreactividad. Si tenemos una intersección cónica de este tipo, muchas veces lo que nos está indicando es que va a haber un proceso fotoquímico. Y, si aplicamos una fuerza de un nanonewton, un poquito menos, la intersección cónica se vuelve inclinada. Lo cual está relacionado, en muchos casos, la mayor parte de las veces, con fotoestabilidad. Bueno, tenéis aquí cuatro superficies de energía potencial distintas, a cero nanonewtons, donde se observa que en el estado excitado tenemos un estado de transición. Ese estado de transición hace que haya una barrera de superar en el estado excitado. Y, después, hay un cruce con el estado fundamental que corresponde a esa intersección cónica. Esto es el espacio de cruce que corresponde a esa intersección cónica. A cero con cinco nanonewtons el estado de transición se va acercando hacia la intersección cónica, pero todavía tenemos una energía de activación y a un nanonewton ya ese estado de transición ha desaparecido. Y, entonces, lo que tenemos es, sin más, una curva de mínima energía que, desde la excitación, nos lleva a la intersección cónica. Lo mismo pasa con 1,5 nanonewtons. Es decir, que a cero nanonewtons tenemos el caso de la fotorreactividad, pero a un nanonewton, más o menos un nanonewton, lo que tenemos es una intersección cónica inclinada que está más asociada con que el sistema revierta al estado inicial. En este caso, evoluciona para dar productos. En este otro caso, revierte al estado inicial. Bueno, algunas de estas herramientas las hemos implementado en OpenModcast. Entonces, bueno, aparte de la posibilidad de hacer dinámicas no diabáticas, utilizando el algoritmo de Tully, hemos aplicado también, tenemos un módulo de aplicación de fuerzas externas. Entonces, como el software está especializado en estados excitados, es especialmente conveniente tener estas herramientas disponibles en OpenModcast. Entonces, bueno, se pueden hacer dinámicas semiclásicas en presencia de fuerzas externas. Y ahora os enseñaré algún resultado. Pues, bueno, otra reacción que hemos estudiado es la fotocicloadición 2 más 2. En este sistema, en el barreleno se llama, donde, bueno, básicamente tenemos dos enlaces dobles, exacto, dos enlaces dobles, que pueden dar lugar a este tipo de reacción, donde se forma un ciclo de cuatro miembros. Y, bueno, en ausencia de fuerzas, efectivamente, lo que se observa, estos son curvas de mínima energía. En ausencia de fuerzas, el sistema alcanza una intersección cónica y, en el estado fundamental, relaja para formar los fotoproductos de la reacción. Es una de las vías que tiene. Otra es que revierta. Simplemente el rendimiento, eso está relacionado con el rendimiento cuántico de la fotoreacción. Pero esa vía existe, la posibilidad de formar el fotoproducto. A un nanonewton, el sistema modifica, ahora os lo enseñaré con las superficies, modifica un poco el mecanismo, pero sigue siendo posible formar el fotoproducto, mientras que a dos nanonewtons, en principio, lo que se forma, por lo menos el camino de mínima energía, es un intermedio en el estado excitado. Es decir, que inhibe, estamos inhibiendo la reacción fotoquímica. Bueno, para cero nanonewtons tenemos más o menos este perfil. Directamente se alcanza la intersección cónica, entonces es un proceso bastante eficiente. A un nanonewton lo que observamos es la aparición de un pequeño mínimo cerca de la intersección cónica, pero un pequeño mínimo, y a dos nanonewtons aparece un segundo mínimo. O sea, tenemos un primer mínimo más pronunciado y un segundo mínimo cerca de la región francóndon. Y si analizamos esto, lo simulamos con dinámicas, lo que vemos es que efectivamente esos mínimos están determinando el tipo de reacción fotoquímica que estamos teniendo. O sea, cero nanonewtons, pues estos son distintas trayectorias, es un poco curioso, pero son las trayectorias que sigue la molécula. En negro están las trayectorias que dan lugar a la ciclación y los puntos corresponden a las intersecciones cónicas que llevan hacia los fotoproductos, es decir, en el momento en el que saltan al estado fundamental. En rojo están aquellas que saltan pero revierten, es decir, que no dan lugar a la fotocirco adición. ¿De acuerdo? Y por último están aquellas, 18%, aquellas que se quedan en esta región en el tiempo de simulación. Este tiempo de simulación es de, quiero recordar, unos 500 centosegundos. Tampoco es un tiempo de simulación muy grande. Seguramente estas trayectorias al final evolucionen, ya sea para dar una u otra. Sin embargo, a dos nanonewtons, donde aparece este intermedio en el estado excitado, este segundo intermedio, este segundo mínimo, el 0% isomeriza, no hay ninguna que dé lugar a la reacción, y el 30% salta, cae a ese 0, pero ninguna de esas trayectorias isomeriza. Y el 70% permanece en S1 sin hacer nada. En azul está la región de cruce de las intersecciones cónicas de mínima energía. Es una referencia. No obstante, los saltos no tienen por qué producirse en esa región, sino en regiones donde la diferencia de energía sea pequeña. También otro proceso que hemos estudiado se refiere al retinal que os había presentado antes, que es el cromóforo que está en las rhodopsinas, que es una proteína transmembrana, se sitúa en la membrana celular. Y bueno, básicamente, uno de los retinales lo que hace es, en concreto el 11-cis, es isomerizar de cis a trans. Eso induce unas señales en los cambios, cambios en la proteína, induce una cascada de procesos que al final interpretamos como la visión. Y lo que hemos estudiado es un modelo, un modelo que se ha estudiado bastante, un modelo de este sistema, un modelo más sencillo de este sistema. Donde lo que tenemos son tres dobles enlaces, en lugar de tener doce átomos, tenemos únicamente tres, pero seguimos teniendo una base así. O sea, esto es un nitrógeno cuaternizado y hemos aplicado unas fuerzas de extensión sobre el trans, sobre la molécula trans. Bueno, este tipo de fuerzas, en principio, se podría aplicar experimentalmente, no lo hemos hecho, pero se podría aplicar experimentalmente. De muchas maneras, una posibilidad sería anclar esto a unos polímeros, polímeros que tienden a enrollarse, y utilizando ultrasonidos, en principio podríamos aplicar unas fuerzas, quizá no controladas, pero unas fuerzas que vayan en este sentido. Entonces, en cualquier caso, son unas fuerzas de extensión sobre el trans, sobre el isómero trans. Y lo que estudiamos es la isomización a cis. Tenéis aquí una animación de una de las trayectorias de trans a cis. Entonces isomeriza sobre este enlace y forma inicialmente la trans y ahora, no sé si se parecía bien, pero se forma el cis. Esto corresponde a una de las simulaciones de muchas trayectorias que hemos calculado. ¿Dónde la fuerza es una fuerza de estiramiento? Bien, lo que observamos, y es un resultado interesante, porque en principio no es esperable, lo que observamos es que el rendimiento cuántico de la reacción aumenta con la fuerza aplicada. Es decir, que aplicando una fuerza sobre el trans, cuanto mayor es esa fuerza, más moléculas que se excitan forman el cis. El cis, en principio, es un isómero que está más comprimido. Estirar, en principio, uno debería pensar que desfavorece la fotoisomización. Entonces lo que observamos es que, a medida que la fuerza aumenta, 0,1,4, 2,1 y 2,7 nanonewtons, el porcentaje de moléculas que isomeriza va variando 0,55, 0,68, o sea, 72%, 77%, es decir, aumenta con la fuerza. Bueno, creo que me quedan solamente un par de ejemplos más, y con esto acabo. Entonces, algún otro caso que hemos estudiado, en este caso solo a nivel teórico, porque os mostraré alguno que tenemos datos experimentales también, es complicado trabajar experimentalmente con control mecánico de reacciones fotoquímicas. Entonces, bueno, a nivel teórico, es el mismo sistema que os mostraba antes, el oxadipimetano. En principio, bueno, en principio, la reacción transcurre a través de una ruta que es la ruta permitida, donde se forma un ciclo propano, un ciclo de tres carbonos. Bueno, el mecanismo es muy conocido, es una reacción fotoquímica clásica, pero en principio podría formar también un ciclo donde estuviese involucrado el oxígeno, este oxígeno de aquí. Lo que pasa es que ese camino está prohibido. Y la explicación es muy sencilla. Si uno analiza esas dos posibilidades, ve que efectivamente el mecanismo que involucra el oxígeno, la formación de ese oxirano, implica unas energías muy altas en el mecanismo. Esto es la evolución en el estado triplete. Por cierto, esta reacción ocurre en el estado triplete porque ocurre inducida con un fotosensibilizador. Entonces, efectivamente, eso es inviable. Tenemos una vía más competitiva, que es la que está en verde, sin puntear, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería a fuerza cero la prohibida y a fuerza cero la que está permitida. Y claro, no se va a observar nada de este producto. Sin embargo, si se aplican unas fuerzas diseñadas ya en concreto para intentar favorecer esta reacción que está prohibida, ahora mostraré esas fuerzas, lo que ocurre es que a fuerza cero el producto final está más alto en energía, mucho más alto el que está prohibido, a una fuerza de 2 nanonewtons, que es una fuerza alta, pero una fuerza de 2 nanonewtons se asemeja mucho más, y a una fuerza de 4 nanonewtons se invierte la estabilidad. Esas fuerzas están pensadas para favorecer lo que diferencia un camino de otro, que es básicamente la ruptura de un enlace o de otro. Entonces, si aplicamos una fuerza sobre un par de sustituyentes, que se ponen metilos, donde este enlace se tensione, al final lo que se hace es que se favorece esta reacción. Bueno, la explicación es un poco más compleja porque hay factores aquí como el acoplamiento espinórbita, que también está favorecido en esta vía con la aplicación de las fuerzas, pero bueno, al final lo que tenemos es que es posible formar, en principio, en teoría, porque claro, esto no lo hemos demostrado experimentalmente, es posible acceder a un mecanismo que en principio es prohibido utilizando control mecanoquímico. Y en este ejemplo sí que hemos hecho, bueno, no nosotros, pero sí que hemos colaborado para que tengamos resultados experimentales. Entonces, estudiamos el estilbeno, donde las fuerzas las aplicamos indirectamente utilizando sondas de fuerza, donde es fácil transformar el efecto de estas cadenas alifáticas, transformarlo o entenderlo como fuerzas mecánicas concretas y determinar su magnitud. Entonces, hemos estudiado tres sistemas a fuerza cero, esta cadena con doce, esta es de doce y esta es de diez átomos. Entonces, con fuerzas cero, uno con siete y uno con nueve nano newtons. Y bueno, lo que se observa es que el rendimiento cuántico de fluorescencia aumenta a medida que aplicamos menos tensión, o sea, es decir, disminuye a medida que se aplica más fuerza. La fotoisominización, el rendimiento cuántico de fotoisominización aumenta, lo cual también es lógico que sea así ese resultado, porque provocamos una especie de pretorsión que va a facilitar las cosas y el tiempo de vida del estado excitado disminuye. Entonces, bueno, la explicación un poco de manera esquemática o un poco una visión sencilla es que tenemos aquí las superficies S1 para fuerza cero, donde vamos a tener un mínimo, un intermedio en S1 que es relativamente estable, que va a poder emitir fluorescencia, para el segundo compuesto que tiene más tensión. Entonces, sigue habiendo ese mínimo, pero ya tiene una energía de activación menor, luego va a poder evolucionar más fácilmente y, por último, para el más tensionado de todos, donde esa energía de activación prácticamente desaparece. Ah, bueno, no. Y hay un último ejemplo, es la aplicación a combustibles moleculares termosolares, que no dejan de ser interruptores moleculares, que se utilizan para almacenar energía, energía alumínica del sol, para almacenarla en forma química y después liberarla de manera controlada cuando se quiera. Entonces, básicamente, todos estos sistemas, todos los MOS suelen ser interruptores moleculares, tienen dos estados. Este, en concreto, es uno de los más estudiados. Se estudian, por supuesto, derivados de este compuesto, no tanto el compuesto sin más, porque, bueno, el compuesto no absorbe el invisible, entre otras cosas. Entonces, es el norbornadieno cuadriciclano. Entonces, este sistema, tras elasticación a S1, puebla, es posible que se forme el cuadriciclano, realmente es una fotociclovisión 2 más 2. Y este sistema de alta energía, lo que hemos hecho ha sido parte de la energía del fotón, la hemos almacenado en forma de energía química. El proceso inverso, el proceso de formar a partir del cuadriciclano norbornadieno, se puede llevar a cabo generalmente, se lleva a cabo catalíticamente. Entonces, se genera calor en más. Entonces, en el circuito correspondiente se intercambia el calor y, en definitiva, se puede utilizar como para, por ejemplo, cargar el combustible por el día y liberar la energía por la noche. Hay aplicaciones. Nosotros no trabajamos más que tangencialmente en esto. Hay muchos grupos que trabajan en desarrollar MOST para aplicaciones industriales, etcétera. Pero, bueno, un poco esa es la idea. Bien, pues, nosotros hemos estudiado ese sistema, el cuadriciclano norbornadieno. Estas son las superficies de energía potencial. Entonces, estos son los dos mínimos. La intersección cónica. Y lo que hemos hecho ha sido predecir qué tipo de fuerzas van a dar la mejor respuesta mecánica a una cuestión. Bueno, de hecho, son varias. Pero, quizá la más importante es qué cantidad de energía podemos almacenar. Este es uno de los parámetros fundamentales. Porque del fotón, si almacenamos muy poquita energía, al final podemos utilizar, podemos extraer muy poca energía. Es poco eficiente el sistema. Entonces, la búsqueda ha sido optimizar la energía almacenada, maximizarla. Siempre, además, teniendo en cuenta que esta energía de activación tiene que ser suficientemente grande como para que el sistema sea estable. Entonces, bueno, os pongo sin más los resultados. Lo que vemos es, bueno, aplicando también modelos analíticos, lo que podemos determinar es cuál es la mayor respuesta mecánica, un poco en línea con lo que hemos hecho en otras ocasiones. La mayor respuesta mecánica que puede tener este sistema a unas fuerzas concretas. y vemos que efectivamente la energía almacenada puede aumentar. De hecho, o sea, estos serían los límites máximos. Por ejemplo, utilizando 0,5 nanonewtons de fuerza se puede incrementar de manera significativa de unos 150 a quizá unos 240 kJ por mol. La cuestión siempre es que esas fuerzas óptimas a veces no son sencillas de aplicar experimentalmente. No obstante, bueno, no os lo he puesto, pero no obstante, utilizando sustituyentes voluminosos se consiguen limitar un poco estas fuerzas y se llegan a alcanzar variaciones que son interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones. Pues bueno, simplemente como conclusiones la energía excitación, la energía emisión, en general, la diferencia de energía entre estados electrónicos se puede modular utilizando fuerzas mecánicas. Hemos desarrollado metodologías para estudiar este tipo de respuesta, tanto energías de excitación como la identificación de fuerzas óptimas o, por ejemplo, este estudio sistemático de pares de fuerzas. Y por último, pues también tenemos resultados que parecen indicar que efectivamente la fotorreactividad se puede modular utilizando fuerzas mecánicas. desde el hecho de que cambian esas fuerzas pueden cambiar la topología de las intersecciones cónicas. Como hemos visto, se pueden generar estados o sea, intermedios en estados excitados que cambien esa fotorreactividad, por ejemplo, que inhiban determinadas reactividades o, por ejemplo, favorecer mecanismos de reacción que en principio están prohibidos. Bueno, por último, pues os pongo las fotos de gente que ha participado. Todos son miembros del grupo de Resmont en la Universidad de Alcalá en estas investigaciones. Y bueno, pues, daros las gracias por vuestra atención y estoy disponible para las preguntas que tengáis. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, mostraba el mellizómero que rota. ¿Esta rotación tiene una dirección preferente o en el retinal, ¿no? Ajá. En este compuesto. No. Bueno, en este... Ajá, exactamente. Sí. En estos compuestos, o sea, los interruptores moleculares no tienen preferencia en la dirección. Si tienen preferencia, se convierten en motores moleculares. Ajá. Sí. Y en concreto, este como es plano, o sea, tiene simetría, no hay manera de distinguir. Si no hay, si no hay algo quiral, de preferencia una rotación sobre otra, el compuesto no se comporta de manera quiral. Entonces... Entonces... Efectivamente. Y las fuerzas tampoco generan una situación, o sea, son fuerzas en el plano, no rompen esta simetría, así que, pueden isomerizar en un sentido u otro. Vale, pero sí que la isomerización lleva de cis a trans, bueno, de trans a cis, en este caso. Claro. A nivel experimental, entiendo que se pueden controlar el módulo de las fuerzas, pero se puede controlar también la dirección de estas mismas fuerzas. Sí, sí. O sea, a nivel experimental, yo no soy un experto, pero, quiero decir, desde... No pongo la primera en el positivo, pero, por ejemplo, utilizando sondas de fuerzas, claramente, sondas de fuerzas moleculares, claramente, estás aplicando una fuerza muy concreta, ¿no? La tensión que genera esa sonda va en una dirección muy concreta, por ejemplo, ya sea con un interoctor molecular, o con... Pero, igual, cuando se utilizan ultrasonidos, en la sonicación, los fragmentos poliméricos están unidos también a sitios muy específicos. Entonces, hay un cierto control sobre el tipo de fuerza que se está aplicando. Cuando se utiliza volvili y todo esto, es lo que se conoce como la mecanoquímica, es una mecanoquímica clásica, que además se conoce desde hace muchísimo tiempo. Ahí no. Ahí directamente se machaca lo que se tenga y ya está. Pero, con estas otras estrategias, sí que se controla, se puede diseñar, ¿no? ¿Dónde se quiere aplicar esas fuerzas, par de fuerzas, o si crees, es más complejo? ¿Es posible aplicar fuerzas compresivas en la que se creen en teoría? En teoría, se puede. O sea, nosotros, por ejemplo, en uno de los primeros ejemplos que ponía, con ese mi vulvaleno, creo que... No, perdón. En ese mi vulvaleno, predecimos tanto las fuerzas que aumentan la energía aquí, la energía excitación, como las que disminuyen. Si a este vector le damos la vuelta, esto corresponde, básicamente, a esta rama de aquí, la rama de arriba, en la que aumenta la diferencia de energía. Y eso es básicamente, aunque es una fuerza más o menos compleja, pero es básicamente una fuerza compresiva porque es la opuesta a esta de aquí. O sea, en teoría se puede. Ahora, ¿cómo aplicarlo experimentalmente? Es más complicado. En principio, con sondas de fuerza se podría llegar a diseñar algo de lugar a una compresión. Con el resto de técnicas lo veo más complicado. Bastante más complicado. Bueno, quizá con polímeros se pueda. pero son diseños que tienen que ser un poco enrevesados porque tiene que ser que al estirar se comprima, las fuerzas sean compresivas. Pero sí, efectivamente, en principio, es posible. Creo yo que, experimentalmente, solo voy a enseñar algo que sea coherente. Bueno, en relación a la respuesta que he dado, yo, por ejemplo, trabajo con el AFM y nosotros hemos estudiado un sistema de virus rellenos de FCP que intentamos con la punta del AFM y vemos cómo se apaga, como hay un sequencing electrónico, bueno, mecánico en este caso, de la FCP, que es reversible. Entonces, cuando lo aprietas se pachurra que se pachurra. aprietan las FCPs, que se ha agregado, se despliega ciertos dominios de las proteínas con una estructura. También te quería hacer una pregunta al respecto de este tema. ¿Hasta qué punto son reversibles estos cambios? Bueno, claro, dependiendo si rompes enlaces o no. Básicamente eso. O interacciones, es decir, enlaces puede ser una proteína, se ha estudiado mucho con metanoquímica, las interacciones débiles, enlaces hidrógeno, etcétera, se pueden estudiar con metanoquímica, entonces se va deshaciendo, por ejemplo, una proteína, se va vendiendo la respuesta que tiene el sistema a la aplicación de fuerzas, cómo se va alargando la distancia entre esos dos extremos y se puede ir cuantificando la magnitud de esa interacción entre las proteínas, o sea, de las proteínas, las interacciones que le dan su forma concreta. Entonces, perdona, me habías preguntado... Sí, la pregunta es que, en general, estos procesos hasta aquí son progresivos. Ah, sí, sí, efectivamente. Entonces, claro, para moléculas pequeñas, en el momento que rompes un enlace, o sea, en el momento, en principio, en el momento que abandonas la superficie donde tenemos donde es segundas derivadas positivas, o sea, donde tenemos un potencial que recupera el sistema en el mismo sitio, en el momento que abandonamos esa región, puede no ser reversible el proceso, típicamente, cuando se rompe el gráfico. Pero, claro, también es cierto que las fuerzas que aplicamos, en general, las que estudiamos, son fuerzas relativamente bajas. de hecho, comentaba, la mayoría de las aplicaciones implican fuerzas menores, o sea, del orden de un nanoníton, que son fuerzas que, en general, no son suficientes para romper enlaces. Para romper enlaces, tenemos que ir a varios nanonítonos. Ahí ya sí que se pueden transmitir enlaces, y claro, realmente, estás provocando un proceso químico que ya no se puede recuperar la molestia. En el rango de 50 nanoníton de las personas que ya veías esa situación. Sí, porque, claro, porque las interacciones son, o sea, lo que estiráis es una proteína, o sea, vais rompiendo operaciones entre los nanonítonos. entonces, eso involucra, por supuesto, la integración covalente. Entonces, sí, las aplicaciones para sistemas de este tipo están en los picos que no han aplicado. En el caso de la deshabilitación cristal del principal, por lo tanto, ¿estamos también en ese órgano de nanoníton, o? No, las... No, las fuerzas que hemos aplicado eran, llegaban hasta los dos y pico nanonítonos de nanonítonos. En este ejemplo, ¿no? Sí. Son unas fuerzas de tensión, de... Estas, estas fuerzas, el sistema las aguanta perfectamente, porque al ser, eh, unas fuerzas de estiramiento, eh, aquí, bueno, lo que se puede romper sería el nx, sigma. Eh, y estamos muy lejos con los, eh, 2,7, la más alta, la simulación más alta, jamás hemos observado en ninguna de las, las simulaciones, que se rompan. Me preguntaba, si, también, con formación reales, en la proteína, o posibles mutaciones, podrían utilizar, eh, aplicaciones distintas, o posibles, que, eh, afectar también, por parte, que, eh, sí, sí, que, eh, no sé si eso será. Esto está estudiado para el sistema aislado, o sea, no dentro de, de la proteína, pero, eh, sí que es cierto, que era el otro resultado, aunque era estado triplete, pero, eh, otro resultado que, que os había enseñado, sí que es cierto que, eh, aquí, que para el retinal, curiosamente, eh, las fuerzas óptimas, o sea, las que, las fuerzas que, con menor módulo, con menor, necesidad de, de, de magnitud de la fuerza, provocan, un, una variación mayor, en la diferencia de energía, son, eh, coordenadas, o están relacionadas a esas coordenadas, en concreto, por ejemplo, esas dos torsiones, que, luego, tienen mucha relevancia de energía. O sea, en ausencia de proteína. Claro. O sea, que no hay información, de cómo son esas interacciones. Pero, estar, tienen mucha relevancia, porque, en los retinales, que se encuentran, en las distintas rodóxinas, lo que se observa, es mucha variación, en estos dos, en estos dos, en estos dos enlaces. Entonces, bueno, está relacionado, que se pueda entender, el efecto proteico, como un efecto mecánico, bueno, en principio, en parte, efectivamente, o sea, lo que hace, el entorno proteico, es darle una forma, para que funcione bien, para que sea eficiente, tienen rendimientos, muy altos, entonces, son máquinas, ya muy optimizadas, ¿no? pero, bueno, parece, que lo mismo, algo de relación, tiene, con, el uso, de esas fuerzas óptimas. Esa misma transparencia, es una transición, sin vete, sin vete, con un valor negativo. Está por debajo de la, sí, bueno, perdona, es, esto es la variación, o sea, con respecto, esto, esto sería la energía, lo que estamos estudiando aquí, la energía de excitación triple, o sea, la energía triple del sistema, qué energía es necesario, para, eh, llevar el sistema, desde ese cero, a cero, por ejemplo, con un fotosensilizador. Entonces, esto es la variación, es decir, que, con respecto a su energía, en ausencia de fuerzas, menos 5,7, indica que, bajamos, somos capaces de bajar la energía, por, por debajo, no, por debajo de su energía inicial, o sea, ahora mismo, digo que no recuerdo cuánto es, pero, imaginemos, será alrededor de, 40 y 50 kilocalorías por uno. Entonces, lo que hace es que baja, esa energía de excitación, y es pintada una pizarra, porque no se usa idea, no se está sintiendo. Ahí tienes, quizás, en la esquina. Claro. Entonces, el sistema, el sistema, en ausencia de fuerzas, tiene esta situación. T1, pongamos que está por aquí. Sí. Entonces, tenemos una energía excitación, pues, 40, 50, vamos a poner 50, creo que es más bajo. 50 kilocalorías por uno. Entonces, aplicamos la fuerza, y aplicando esa fuerza óptima, es decir, la que implica una menor magnitud de la fuerza, conseguimos, por un lado, por un lado, disminuir la energía. Entonces, disminuir, en concreto, eso está hecho para un nanonewton, perdón, 1,5 nanonewtons, de módulo de Fuertland, disminuirla en 5,7, es decir, esto es, menos 5,7, es que siempre es el 0 T1, y por otro lado, la otra posibilidad es, aumentar, de la manera más acusada posible, esa diferencia de energía, con la menor T1. Entonces, en este caso, nos vamos por encima, y eso, pues, 8,7, más, 8,7. Entonces, eso, las coordenadas, básicamente son, hay otras, ¿no? Porque, esta es la representación pictórica, ¿no? de, de, las fuerzas óptimas, entonces, tenemos varias componentes, pero, las más importantes, son esas dos opciones. Muchas gracias por la, la atención, interesante. Eh, yo supongo que la aplicación de la fuerza, al lugar también, una distorsión, una estructura, vibracional, de la novela. Efectivamente. Al nivel integral. Eso es. Y me preguntaba, si, con los métodos con que trabajáis, puede, digamos, externir, de alguna forma, los cambios en la estructura vibracional. Sí. De hecho, bueno, no he presentado nada de esto, pero, hemos trabajado, no están poquito los resultados, pero, hemos trabajado, en, básicamente, entender qué le pasa, a un espectro, el tarrojo, un espectro rama migracional, cuando aplicamos fuerzas concretas. Entonces, si, por ejemplo, a partir, de unos datos experimentales, de un espectro, de un sistema, que está sometido a fuerzas, a unas fuerzas concretas, somos capaces de averiguar qué tipo de fuerzas están siendo aplicadas. O sea, hace falta una descripción de la normalidad de las vibraciones, cómo varían las frecuencias armónicas, ¿no? Pero, en principio, es posible. Es posible, sí. Creemos que eso, que es posible, incluso, a partir, en el caso más extremo, que sería eso, a partir de datos experimentales, inducir o deducir el tipo de fuerzas, y, por supuesto, la simulación inversa, conocidas las fuerzas, saber qué es lo que va a pasar, cómo va a variar el espectro vibracional. Pues, yo, por ejemplo, en el cambio, también, lo que existan con, por ejemplo, en el día de hoy. Sí. Sí. Muy interesante la charla. En relación a lo que, a lo que acabamos de preguntar, te preguntaba si, además de ver cómo la aplicación de estas fuerzas puede variar, la fototímica de un compuesto, la absorción, la misión, el espectro infrarrojo, la rama, ¿habéis estudiado otro tipo de propiedades que se puedan ver afectadas? Por ejemplo, puede ser el lomo, el lomo, cómo se puede oxidar la molécula, cómo se puede reducir, cómo puede dar una transferencia, por otra identidad. Pues, igual, no, no he hablado nada de transferencia, de transferencia electrónica, pero estamos, bueno, de hecho, tenemos desarrollado un modelo, igual, todavía no está publico, pero tenemos desarrollado un modelo, modelo similar al modelo de Marcus, pero introduciendo, las fuerzas, y, efectivamente, por supuesto, como todos estos procesos, bien afectada, o sea, el proceso de transferencia electrónica, se ve afectado por aplicación en general, por aplicación de fuerzas mecánicas. con respecto a los órbitales moleculares, todo esto, hay estudios hechos, donde se describe, pues, se describen, pues eso, variaciones de energía de los órbitales frontera, cómo se relaciona con algunas propiedades. Nosotros, no hemos hecho, no ha surgido que quisiésemos ningún estudio, pero, totalmente, o sea, esto ocurre 100%, al cambiar la estructura, estás cambiando, en general, las propiedades electrónicas, y puede haber cambios, que, luego, pueden estar relacionados con cambios en propiedades físicas, en la molécula, como, pueden ser potenciales de reducción, oxidación, no sé, potenciales de ionización, muchas otras cosas, sí, sí, por supuesto. ¿La pregunta, Luis? Sí, puedo hacer una última pregunta. Yo, eh, no he visto, mucho, eh, en, experimentos de, de retroscopia, en hace tiempo, experimentos de FAMPRO, eh, donde, tratan de lucidar, estos efectos. Eh, me preguntaban en general, digamos, hasta qué punto, eh, está desarrollada la metodología experimental, para ver, cómo que son, fenómenos, que tienen lugar, en el régimen, en el centro segundo, malamente, lo importante, estabas hablando de, secciones crónicas, y, sí, 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 sí. O sea, qué tipo de metodología, utilizan, para, porque, claro, estos son efectos, sobre la molécula. sí, pero, típicamente, cuando estudias, eh, mecánico, eh, procesos potenitidos, básicamente, no. Se ha mostrado que un, en colaboración, eh, con experimentales, donde utilizamos estas, eh, cuantas. a ver, hay algún ejemplo más, hay, pues comentado al principio, ahí, conozco que hay, por ejemplo, eh, un estudio de un sistema, eh, 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 se induce, la incidencia, pues, al final, la población de un estado excitado, que se utiliza, eh, mecánicamente, pero, más allá de esas, y eso se hace con polímeros, o sea, se aplica, en una fuerza, en un sistema que tiene, los oxígenos típicos, los sistemas, y se induce la ruptura, del enlace. Pero, más allá de eso, realmente, no hay, no hay nada experimentario. Entonces, casi todo lo que, hay, es teórico. O sea, tiene una dificultad añadida, porque claro, son procesos, que ya de por sí, pueden ser complejos, por el tiempo, por ejemplo, en el que transcurren, en tiempos muy cortos, procesos donde, pues, bueno, si hay estados insegados, si tienes que caracterizarlos, no tiene su complicación, si además, tienes que aplicar una fuerza, de manera controlada, es, es difícil. Entonces, yo me preguntaba, o si has hablado de dos casos, que son que tú vas aplicando las puertas, y puedes transformar, una intersección icónica, intersección icónica, una situación, afrontada, que es, luego, la reacción, las transformas en otra, en que las pendientes, un par de las, y las situaciones, sean no reabiertas. ¿Puede llegar el caso, en alguna situación, en que desaparezca la intersección icónica? Sí, en principio, totalmente. O sea, que desaparezca, no que desaparezca como tal, es decir, la intersección icónica está ahí, pero que no puede tener un papel, en el mecanismo de la reacción, sí. Y que incluso, se pueda haber emisiones. Sí, sí, perfecto. O sea, que es exactamente, lo que ocurre, por ejemplo, si tienes una, una, intersección, apuntada, de este tipo, bueno, pues, esta diferencia de energía, de alguna manera, se relaciona, con la posibilidad, de que el sistema desactive, sin emitir, el, potón. Generalmente, compite, con, con la emisión de fluorescencia, por ejemplo. Pero, si aplicas una fuerza, de tal manera, que esta intersección icónica, en definitiva, que tu mínimo, lo desplazas, y, al final, lo que tienes es, que aparece, a una energía, a una energía mucho mayor, esta energía, no es, alcanzable, pernicamente, y, todo, se va, por esa, por esa, de hecho, incluso, desde una atentada, se puede llegar, a esta situación. O más, que, por eso, se puede, hacer, 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 si, pero, estado sólido, por ejemplo, te refieres a polímeros, o sea, experimentalmente, nosotros, no, vale, no, o sea, en teoría, es, es factible, solo hay que, meter dentro del polímero, o sea, lo hemos estudiado, hemos contemplado la posibilidad, y no hemos estado dando vueltas, pero, digamos, que los experimentales, que se encargaban, de, pues, no lo vieron, de todo lo más sencillo, y, parece que los, las ondas de fuerza son, más fáciles, por la síntesis, etc., pero, en principio, eso, hay ejemplos, donde, el metanóforo, se incluye dentro del polímero, se aplica la fuerza mecánica, y se produce lo que pasa, y claro, habría que producir, si había que aplicar la fuerza, inducir la reacción fotoquímica, hay unas dos cosas, caracterizar lo que está ocurriendo en el sol, pues, no es tan sencillo, pero, sí, sin el principio es posible. Nada, muchas gracias. Gracias.